Yo me saqué los ojos y ya, y en la mañana te quise olvidar La gente me preguntaba por ti, dije que no te alcanzó para mí Hoy eres tal que me viene a buscar, pero yo si me lo supe amarrar Mis labios ya no se abren por ti, y si me juras que mueres por mí Que no sean promesas, nadie sabe que pierde hasta que otro me besa Soy irreverente y pacificadora, una maquina de sex y también una señora Este pedacito es lo que te tienen jodido, te creías, vende y me quedaste tan cortito Y me lloras, me lloras, me lloras, ahora me lloras, me lloras, me lloras Soy tan innovadora y también conservadora, a veces inocente Ahora que mejor te mientes, casi fui tu prada pero me volví una fiera Tú querías domarme pero todo dio la vuelta y me lloras, me lloras, me lloras Ahora me lloras, me lloras, me lloras Tú te fuiste a buscar una santa, que de rodillas siempre te esperara A saber que el milagro se falta, porque hay muertos que no se levantan Ella y sus promesas, nadie sabe que tiene hasta que otra lo besa Loven y mov in your body, you can't even in my soul I know you love me around, you like to be in control Extra slow motion funny thing, you are for me, then you can't see the ring Me lloras, me lloras, me lloras, me lloras, me lloras, me lloras I know you mad with me, but girl, it's only a matter of time When you're back it up, back it up on a beat up Bubble for me, my pretty senorita Do this dance, the dance, mamacita Me in a job pass, me a video on me teacha Oh no, oh no, oh no No more for me, since that's a no, no Soy irreverente y pacificadora Una máquina de sexo y también una señora Este pedacito es lo que te tiene jodido Te creías grande y te quedaste tan cortito Y me lloras, me lloras, me lloras, me lloras, me lloras Soy tan innovadora y también conservadora A veces estoy inocente, lo que mejor te miente Casi fue tu perra pero me volví una fiera Tú querías domarme pero todo dio la vuelta Y me lloras, me lloras, me lloras Ahora me lloras, me lloras, me lloras Ah, 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 ah Soy irreverente y pacificadora Una máquina de sexo y también una señora Casi fue tu perra pero me volví una fiera Tú querías domarme pero todo dio la vuelta Y me lloras, me lloras, me lloras Ahora me lloras, me lloras, me lloras A, 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 a Me llora, me llora